Me acuerdo que te empecé a ver en TikTok, cuando el TikTok apenas era puro baile, ¿te acuerdas? Así es, sí. Y tú empezaste a sacar un personaje de un vato como un héroe. Así es, el Tomás, güey. ¿Cuánto llevas con eso? Llevo en redes sociales tres años. Alrededor de tres años empecé en la pandemia porque, como todos, me quedé pues sin chamba. ¿En qué trabajabas? Yo, híjole, le hacía todo. Nada más lo que estás pensando, ¿eh? Híjole, le hacía todo, todo. ¿Y TikTok te deja buena? Estás utilizando una pluma. Pues es que no encontré con qué, cabrón, y tenía nada. Yo te presto con qué. Nada más lo uso yo. ¿No sabía a caca la pluma? Oye, pero entonces entras a lo del TikTok, haces personajes. Sabíamos, hay que serlo sinceros, en el TikTok veías a gente muy bonita bailando y a cuno. Y este, nada más a la pluma. Pero empiezas a hacer tu comedia, obviamente con los filtros. ¿Y cómo te diste cuenta de ese brinquito donde, ay, cabrón, ya me pasó? Mira, siempre lo traje, o sea, siempre me gustó grabarme haciendo cosa y media porque mi papá es muy así, o sea, mi papá es muy fan de usted. Claro que sí. ¿Y usted se hace tu papá? La hablo usted por el respeto. Ya, yo me llamo Oscar. Mi papá ama la comedia desde siempre. Entonces, por él siempre tuve como que estos referentes. Y también me gustaba ir a hacer la mamada, la verdad. Entonces, poco a poco, con las redes sociales, pues, fue como que, ay, me grabó, pero no lo subía, no subía nada. Cuando viene la pandemia, yo me dedicaba a poner uñas acrílicas y entonces a aplicar uñas acrílicas. Entonces, cuando pasa todo esto, pues, yo tenía mi buen ahorrito. Entonces, dije, ay, me voy a relajar. ¿Qué es buen ahorrito? Pues, tenía ahí un... Íbamos a comprar un refri y ya se ocupó para vivir la pandemia. El famoso refri. El famoso refri que me costó un buen vender después, ¿te acuerdas? Entonces, pues, teníamos ahí lo del refri y dijimos, con esto vamos a vivir. ¿Por qué el famoso refri? Porque es que vengo de un contexto muy distinto. ¿Qué lo promocionó? No sabes cómo lo promocionó. Sí, para que se fuera. Para que saliera. Vengo de un contexto muy distinto. Me voy de mi casa a los 20 años. Vengo de una familia que, pues, no tiene las mejores posibilidades. Y entonces, pues, empecé poco a poco cuando me independicé. Vivemos en un barrio allá en el Estado de México, Tlanepantla. Bueno, saludos a Tlanepantla. Y, pues, así, poco a poco, yo aplicaba uñas acrílicas ahí en el barrio. También era mesera. Cantaba en los camiones. O sea, prácticamente hacía muchas cosas antes de... ¿Cantuchido? Me gusta cantar. ¿Qué cantabas en el camión? En el camión cantábamos música andina. De esta de los... Yarka. Echale, Andito. Y Yapu. Sí, los saskis. Claro que lo... Échale, échale. Desde lejos he venido. ¿Cómo mi gorrito? ¿Cómo religioso? No, no, no. Los saskis, sí, sí, conozco a los saskis. Cántanos una a la que quieras. Cuando un vieja está embarazada, trae...